¿Qué hacer con los apples de GeoGebra 3D? Cada apple de GeoGebra 3D siempre contiene un ejercicio resuelto y otro propuesto. El ejercicio resuelto es para ver cómo funciona. En todos los apples del espacio debemos iniciar la rotación, porque nos permite ver las figuras en movimiento. Siempre debemos tener plegadas las barras de estilo de ambas ventanas. Ejercicio resuelto. Haya el área y el volumen de un prisma pentagonal, de arista de la base A igual a 4 metros y altura H igual a 8 metros. Vemos que es el poliedro que tenemos en movimiento. El ejercicio propuesto es para que el alumno lo haga. Veamos cómo se hace. Haya el área y el volumen de un prisma hexagonal, de arista de la base A igual a 2 metros. Para que sea un prisma hexagonal movemos el deslizador N, para que el polígono de la base sea un hexágono. Introducimos en la arista de la base A igual a 2 metros. Introducimos en la arista de la base A igual a 2 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. También calcula para los nuevos valores el área de la base, el área lateral, el área total y el volumen. El alumno puede seguir introduciendo nuevos datos, para que automáticamente vaya cambiando el polígono regular de la base, desde el triángulo al decágono. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Cambia la longitud de la base A igual a 3 metros. Gracias.